Para olvidarnos de que conducimos un híbrido, Lexus nos propone el modo Sport Plus. Es un modo deportivo que nos proporciona toda la potencia total del vehículo. Ese modo deportivo lo podemos seleccionar desde el mando giratorio del cuadro de instrumento central. Seleccionaríamos el modo Sport, Sport Plus. En el modo Sport Plus nos cambiaría la indicación del tacógrafo. En vez de tener los modos de carga Eco, Normal y Power, pasaríamos a tener un tacógrafo. Un tacógrafo simulando una conducción, un tacógrafo analógico, hasta 7000 vueltas, ficticio. Y en el ordenador de abordo central tendríamos también la indicación Sport Plus y las marchas, que si las seleccionamos en el modo manual, deportivo, jugaríamos con las levas del volante. En esta situación, para simular una conducción mucho más deportiva, Lexus nos habilita el modo Active Sound Control. Es un modo de control de sonido activo que junto con los altavoces del vehículo va a proporcionar un modo envolvente, un modo de graves simulando un motor de altas prestaciones de un deportivo, un V6, un V8 de la gama Lexus. Para comprobar el sonido, vamos a circular en modo pilotado jugando con las levas del volante y vais a ver las revoluciones que alcanza, las reducciones de marcha y demás que proporciona el altavoz. Saliendo de parado es cuando más podemos oír los graves de las relaciones, esas relaciones ficticias que crea la palanca. En estas situaciones, si quisiéramos seleccionar la potencia total del coche, los 197 caballos, en el monitor de energía central del cuadro de instrumentos, vamos a ver cómo en ciertas ocasiones si pulsamos el pedal a máxima carga, el pedal de acelerador, el motor trasero de 68 caballos nos proporcionaría toda la potencia combinada al conjunto. En esta situación, ahí tenéis la potencia combinada. ¡Gracias!